Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a traer un jueguecito que, bueno, primero que nada es The Affield Game, muchísimas gracias por facilitarme un código, como siempre súper agradecido, y es un jueguecito que ahora mismo solo sale, creo que puede haber 2000G, ahora mismo solo sale en Xbox y en Microsoft, como tal, entiendo que es PC. Es un jueguecito de puzzles y más adelante os voy a dejar aquí la guía porque la voy a poner como Xbox fácil, pero más adelante también va a salir como PlayStation, así que estaros pendientes que vais a tener aquí esta guía ya preparada. Es un platino de aproximadamente, en este caso el platino es la costumbre de decirlo, son unos 1000G de 10 minutos y os voy a dejar aquí todos los puzzles y lo que tenéis que hacer para conseguirlo, así que si os gusta darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Ahora os dejo con la guía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!